¿Qué es el constituyente Gabriel Juan? Antes que nada yo quiero agradecer muy sinceramente la confianza que nos ha dado el partido Nueva Alianza como candidatos, el apoyo que nos ha brindado. Quiero agradecer muy especialmente a Luis Castro por esta oportunidad de ser Nueva Alianza y desde luego a Dora, a la mente y a todo su equipo que hicieron un trabajo formidable y con quiénes lo pudimos integrar de verdad como una fuerza muy eficaz, de mucha confianza y con muy buenos resultados. Y me parece que el trabajo en equipo está a la vista. Creo que Nueva Alianza de esta forma puede tener una gran perspectiva, un escenario muy prometedor en la ciudad de México si sigue trabajando en esta línea, con esta condición y con este compromiso. Y yo quisiera decirles que vamos a hacer lo mejor que esté de nuestra parte la seguridad constituyente en beneficio de la ciudad, por la ciudad que queremos, por la ciudad que amamos, por la ciudad en la cual creemos, por la ciudad en la cual nacimos y por la cual creemos un compromiso, yo diría, existencial. Una ciudad a la cual amamos, también odiamos muchas veces y creo que esta es una gran oportunidad para demostrar que todo puede convertir hacia un sentimiento constructivo que contribuya a que tengamos una ciudad con más bien nuestros hijos y nietos a largo plazo, una ciudad mucho más divina y con alta calidad de vida una ciudad justa, segura, competitiva, productiva, próspera que es lo que todos hemos tenido siempre. Y me parece que el ejercicio va a ser interesante y tú y yo, por lo que he platicado con Alejandra y con otras personas que esta asamblea, a pesar de que nació, vamos a decir, un poco orgulloso incluso la idea misma de constitución fue, yo mismo la critiqué durante mucho tiempo hasta que yo me hizo la ciudad. Pero creo que va a ser un experimento político, quizás sin precedente en la medida en que se irán tejiendo alianzas y frentes entre personas indistintamente de las siglas partidarias a las cuales representan entre personas que están comprometidas con la ciudad personas de vanguardia, personas con ideas, personas con propuestas y me parece que esto, desde luego, va a desbordar las fronteras de los partidos y va a crear, creo que una nueva realidad de alianzas políticas en favor de la ciudad. Espero que así sea y vamos a tratarnos de que así sea estableciendo contactos con personas inteligentes, responsables y comprometidas en la SAI, ustedes no lo crean, en varios partidos, yo no diría que en todos, pero casi en todos los, en la SAI, vamos a tratar de contribuir a esa coalición. Los temas son muchos, creo que Nueva Alianza tiene la fortaleza de los contenidos, tiene la fortaleza de su organización, tiene la fortaleza de liderazgo, no son sólidos, no eficaces. Tenemos las ideas en materia del salud urbano, de la distribución, en materia de espacios públicos, de espacios colectivos, de ambientos, de espacios públicos, en materia fiscal, incluso en materia de fuegos originarios, que tenemos ya bastante claro que lo vamos a proponer, y otros temas que son esenciales para la ciudad. Vamos a abordar los temas que realmente son relevantes a la vida urbana y al futuro de nuestra ciudad. Entonces, estaremos en contacto, esperando indígenas, agudarnos, esperamos hacer una contribución, digamos, valiosa de nuestra ciudad. Y termino agradeciéndoles a todos ustedes, a los miembros de Nueva Alianza, a la dirigencia de la Ciudad de México, a la dirigencia de la Ciudad de México y a los compañeros que vamos a participar en esta batalla de violencia constituyente, y pues aquí nos verán, trabajando muy bien. Muchas gracias.